Atrincherados desde un cerro como cobardes sicarios emboscan a estatal escenario de Rosales Michoacán estos reaccionan inmediatamente y los capturan. El ataque armado ocurrido la noche de ayer en el municipio de Ario de Rosales, Michoacán, dejó como resultado cuatro policías lesionados y dos presuntos delincuentes detenidos. Mientras realizaban un recorrido de vigilancia, elementos de la policía fueron agredidos a tiros sobre una brecha de la comunidad de La Hierbagüena. Hay dos detenidos tras el ataque a policías, los reportes señalan que los criminales dispararon contra los oficiales desde lo alto del cerro, por lo que cuatro quedaron lesionados por disparo de arma de fuego. Al repeler la agresión y tras peinar la zona, las autoridades lograron detener a dos sujetos presuntamente relacionados al ataque en contra de la policía. Te puede interesar, ¿quién es el gordo Sierra, líder de los Vallagres, un capo sin temor al Mencho? Los elementos se reportan estables en un hospital de la región, mientras que los delincuentes fueron presentados al Ministerio Público, donde se definirá su situación.